No le tengo miedo a nadie, no le tengo miedo, ni siquiera a la propia muerte Calla cachera ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Si, tienes tu huevo ya, no lo puedes negar Tienes tu huevo ya, no lo puedes negar Tienes tu huevo ya, no lo puedes negar ¡PAROLA!